Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos en otro vídeo de 60 segundos Ya sabéis que este juego lo tuvisteis hace nada en el canal, os moló un montonazo Y he dicho, vamos a hacer otro vídeo de este juego Si veo que recibe muchísimo apoyo el vídeo, seguiréis teniendo más Pero tenemos que intentar llegar por lo menos a 30 días Vamos a jugar Apocalipsis en normal y vamos a empezar a ver qué es lo que conseguimos Para los que no lo sepáis, chicos, que no habéis visto el anterior Que lo tenéis en el canal por si lo queréis ver, ya lo he dicho antes Básicamente el juego consiste en que tenemos 60 segundos para coger todo lo que tenemos en casa Meterlo en el refugio porque va a explotar una bomba nuclear y aguantar el máximo número de días posible ¡Uh! Con todo lo que tenemos ahí Vale, vamos a ir por aquí, vamos a empezar por la máscara de gas en cuanto el tiempo vaya En 3, 2, 1, pillamos la máscara, pillamos la máscara, pillamos a nuestra mujer y pillamos algo de agua Vale, perfecto, vamos, vamos corriendo y lo llevamos al refugio Lo dejamos por aquí, perfecto, ahí está ¿Aquí qué me voy a llevar? Me voy a llevar esto, el candado este y la linterna por aquí Luego, ¿mi hijo cuánto ocupa? ¿Mi hijo ocupa 2? Pues nada, el niño que no viene Oye, dejamos esto por aquí, perfecto Ahora el niño, ahora lo cogemos, pillamos la maleta Que ocupa 3, 1 de agua Perfecto, lo llevamos, todavía no llevamos ni la mitad Venga, 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 importante La niña, la niña la tengo que pillar Que luego la niña no veas Vale, pillamos esto también Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a pillar cosas, ahora que sean bastante útiles Como por ejemplo, esto El agua, no la tenía que haber pillado el agua Pero da igual, pillamos esto también Vamos, que hay que llevarlo aquí, al refugio Perfecto, pillamos al niño Tenemos para pillar dos más Que pillamos, que pillamos, que pillamos Esto, el juego de cartas y en lo del Boy Scout Llegamos Ya ves que si llegamos Una más de sopa, nos da tiempo Lo metemos Y entramos al refugio Uh Vale Vale Creo que está toda la familia Que es lo importante, ¿vale? O sea, creo que está toda la familia Que es lo importante Vamos a ver Día 1 Perfecto, ahí está Estamos todos y pillando un montón de cosas Oye, no lo hemos hecho mal, ¿vale? Eso sí, comida No es que tengamos mucha Llegamos al refugio Un segundo Un segundo antes de la explosión Por los pelos Todo estará bien Todos vivimos y estamos juntos Así que todo estará bien Por lo menos Por lo que oímos Sopas y latas es la fuente fundamental de alimentación Uh No hemos olvidado totalmente Lo que hace un tiempo Tiramos al refugio Hace unas cosas que ya no cambiaron arriba Resulta que un poco de desorden No es tan malo Vale, tenemos uno ¿Vale? Un mapa que siempre hay algo Que tenéis en el refugio Y lo que tenemos aquí Es el mapa Cosas en la maleta ¡Qué suerte! ¡Vamos! Ahí la radio estaba en la maleta Perfecto Uh Los estandes Nuestros refugios están llenos de latas Vamos a comer de latas Dormir sobre latas Incluso hablar de latas O sea, hablar con latas Dorma, fuera, fuera, vale Seguimos Pero eso importa Vale, fuera Vale Vamos a reaccionar las provisiones Tenemos 3 de sopa Y 5 de agua Vamos a continuar Porque obviamente el primer día no necesitan nada Así que Es difícil ser tú mismo aquí abajo Aquí bajo tierra Vivir aquí Disfrutemos de lo que tenemos O podemos meternos en un buen lío De momento continuemos Pasamos el primer día sin ningún problema Obviamente Sabéis que estos días son los más fáciles Ya nos están empezando a salir Barbita Ted no tiene nada Provisiones ahí Dolores tampoco Mary Jane tampoco Ni Timmy tampoco Entonces vamos a continuar Por culpa de esta vida bajo tierra A veces nos ponemos deprimidos No hay sol ni cielo Tenemos que deshacernos de estos pensamientos oscuros Y llevar más alegría a nuestras vidas Hoy Mary Jane se siente bien Vale, Timmy está bien Vale, todos estáis de lujo, hombre Venga, perfecto Las provisiones Nadie necesita nada La radiación de nuestra ciudad sigue alta Salir de aquí por resultar La enfermedad de radiación Nada, nada No quiero que nadie viaje de momento O si, los llevamos Vamos a llevar a Timmy Vamos a preparar Bueno tía, por lo que dice el gobierno Acerca nuestra casa Lanzarán cajones con provisiones Por fin hacen algo de provecho Deberíamos salir para llegar a las provisiones Cuando antes Conseguir algún equipo de protección No estaría mal Vamos a llevar a Timmy Que Timmy en el anterior vídeo No nos falló Con la máscara de gas Es decir Cuidado Timmy te vamos a mandar Escucháis eso La radiación Que todavía hay un montón de radiación fuera Ojo, el lanzamiento de comida No fue grande Pero algunas cajas Contenían provisiones Y objetos que seguramente Nos servirán en el futuro Lo que más nos encantó Fue encontrar botellas de agua Y latas de comida Por un momento tuvimos la esperanza De que fueran de carne Pero pronto resultaron Ser de sopa de tomate Nuestra teoría es que la sopa de tomate Es lo que mantiene vivo este país ¿Quién lo iba a decir? La enfermedad de necesita agua Tal no se que Perfecto Chicos, pues nos han dado En plan Botellas de agua a saco Sopa a saco también Perfecto Oye Algunos de nosotros Tienen más ganas De una excursión que otros De cualquier manera Tenemos que elegir Las personas más adecuadas Para la expedición Va a ir Timmy O sea, que lleva a la expedición Vamos a darle La máscara de gas Obviamente Que se lleve la máscara Va a ir Timmy Con la máscara ¿Vale? A ver con qué vuelve Y a ver qué es lo que ocurre Día 4 Timmy se ha pirado La máscara tampoco está Fijaros A ver cómo los tenemos Deshidratación, deshidratación Hay que darles de beber Vale, eso sí Vale Timmy se ha reflejo La seguridad Esperamos que no pase nada Equipaje y tal Vale, perfecto Vamos a darles de beber A los tres A ver, a ver, a ver Sí Hay que darles a los tres De beber Vamos, nos guste O no nos guste Vale, por lo menos Se lo llevan todo de ahí Todo está moviéndose Y las latas Se mecen de lado a lado Esta sensación Se parece a lo que pasó Hace unas semanas Cuando tomamos este vino Delicioso en la cena Ahora será otra bomba O un terremoto Vamos, que estaban ahí De todas formas Agarremos algo Antes de que todo Os traje contra el suelo Vamos a agarrar la radio Espero no perder La linterna La hemos perdido Dime que no Ya no tenemos linterna Nos quedamos sin linterna Bueno, tenemos lo del Boy Scout Para poder arreglarla ¿No? Digo yo Vamos a ver, va Todos que nos instalamos Esperemos que sí Ahora tenemos que llevar a cabo Una inspección Este terremoto fue bastante fuerte En el pasado No eran tan violentos Ay, Dios mío Tan violentes O sea, está mal escrito Esto es toda la culpa De los átomos Sin duda alguna Nadie debería jugar Con los átomos Nadie Obviamente Menos uno Tal Mary Jane no ha causado Ningún problema Ningún problema Se ha atrevido a cruzar En su camino No se ha pastido Un día como siempre Dolores, está bien Tal, no sé qué Ted dice que no tenemos Que preocuparnos por él Está bien Ted ¿Y este dibujo, Ted? ¿Cómo estás, Ted? No sé yo, eh Nada, no hace falta nada a nadie Uy, no lo he leído Me cago en Me cago en todo No sé qué ponía de un coche Dios mío Le he dado sin querer Diga 6 Timmy no vuelve, tú A lo mejor debemos planificar Los viajes o las mudanzas Después de que salgamos de aquí Estamos impresionados Con lo bien que está Mary Jane Dolores, qué pasa con ella Nada nuevo Pero vamos a apuntar Todos los cambios aquí Ted se siente bien Bueno, Ted se siente bien Pues oye, de lujo ¿No tienen hambre, tío? No tienen hambre Vale, pues seguimos Oye, si no tienen hambre ni nada Estamos de lujo todos Pongo espacio Muchas peleas Así que no es de extrañar Que nos pusimos a pelear por tonterías Si no paramos Esto puede acabar mal No, por favor No, por favor Locura mental No, que estáis todos de lujo Tenéis ahí cartas Tenéis de todo Por Dios Jugar a las cartas Un poquito, ¿no? De tantas peleas apenas Pudimos dormir Ojalá esto no vuelva a ocurrir Me cago en todo A Mary Jane le gustaría comer algo Madre mía A ver, Mary Jane Sed y hambre Sed, sed y hambre Nada, de momento nada De momento no les vamos a dar de nada Tenemos alguna No sé qué Vale, perfecto Fuera Las proyecciones nada No les pasa nada todavía Ha pasado mucho tiempo Y no sabemos qué pasa a la superficie Si captamos alguna transmisión por la radio Podríamos aprender algo Vamos ahí Vamos a darle a la radio Claro que sí Siempre es importante Lo más importante es poder hablar Con los militares Para que sepan que estamos aquí Vengan a rescatarnos Vamos a ver Si han dicho algo los militares De todas formas De mientras Timmy sigue sin volver Que es lo más gracioso Logramos captar una señal débil Y sintonizada por la frecuencia De los anuncios del gobierno Imaginaos Noticias buenas La contaminación ha disminuido mucho Y las expediciones a la superficie Ahora serán mucho menos peligrosas Vale, Timmy Por lo menos A ver si vuelve A Mary Jane le gustaría comer algo Mary Jane se desmaya cada rato Hay que encontrar algo de beber Para ella Pero rápido No sé si hayan comer algo No voy a entrar mucho suma sin agua No sé qué venga afuera Vamos a ver cómo estáis Deshidratación, hambre Deshidratación, hambre Deshidratación, hambre Vamos a darles de comer y de beber Ahora Venga Para que no se queje Mientras tenemos provisiones Podemos quedarnos cerrados aquí Pero finalmente Tendremos que salir Sería bien ir directamente A un lugar seguro En vez de meterse En algún lío aún peor Nuestra esperanza en el ejército Seguro que no se libera Y llevará algún refugio atómico Gubernamental Bien escondido y aprovisionado Timmy leyó historietas Sobre estas cosas Así que seguro que Si instalará nuestra prioridad Se hace contacto con los militares Efectivamente Ya todo esto Timmy no vuelve O sea Lo he mandado cuando había Ojo la radio Creo que lo he mandado Cuando había demasiada radiación Y puede que no vuelva Me la puedo haber jugado ahí Que flipa Establecimos contacto Vamos ahí El ejército sigue funcionando Y va a rescatarnos Solo tenemos que esperar con paciencia Este soldado con la voz aburrida Lo puso muy en Muy en clara La vida está en camino Tenemos que esperar más instrucciones Y mantener la radio en buen estado Vale Importante Mantener la radio en buen estado Entonces Vale Las provisiones Nadie necesita nada obviamente Hambre, hambre Bueno Acaban de comer Que no se quejen Que acaban de zampar Para un refugio atómico aislado Este lugar es poco tranquilo Hoy por la mañana No pudimos dormir Por algunos ruidos extraños Que empezaron a ir al amanecer Parece que vienen desde abajo Casualidad que justo en este momento Encontramos una trampilla Por la que podemos mirar debajo del suelo Para ver que pasa allí Pues no puedo mirar con nada No tengo nada Día 10 ¡Ha vuelto! ¡Uy! ¡Ha vuelto! ¡Madre mía! ¡Cuanta sopa, no! ¡Uy! Y la máscara está bien Cuidado porque encima Ha vuelto Ha vuelto Timmy Y la máscara no ha sufrido ningún daño Es decir Está todo perfecto ¡Qué bien! Adentrarse en los pasillos estrechos y oscuros Es una idea mala Especialmente con estos ruidos extraños Que nos dan miedo incluso aquí arriba Nos preocupamos mucho por Timmy Pero el chico héroe Ha vuelto del desierto Y ya está a salvo ¡Vamos Timmy! Que es que es el puto amo Joder Si es que mira que lo digo siempre Si tuvieramos que elegir el día de la semana favorita Sería el sábado Antes el sábado Era el tiempo de descansar Y divertirnos Hablar con vecinos Y sobornar a los niños Tres de sopa Con galletas para que no tocaran la tuba Y no corrieran en la casa Y por supuesto Que sí, que sí Que esto nos da igual Tres ahí nos ha dado ¿Qué más? Dos de agua Madre mía Las botellas de agua en bolas Lamentamos mucho destruir la configuración Pero de verdad necesitamos agua Ahí está Me lo he dicho Tranquila tal O sea, estamos Con un montón de provisiones Y están Oh, inanición Y cansancio Madre mía Timmy Descansa Timmy Descansa Rin, rin Pensamos que nunca más oiríamos el timbre del teléfono Cuando de repente Del otro lado de la puerta cerrada De nuestro refugio Nos llegó el sonido característico Parece que viene de la camina telefónica Del otro lado de la calle Pues va a ser tu Ted No, que va Va a ir la mujer que está de lujo Va a ir la mujer que está Que flipas Día 11 A ver, ha vuelto Ha ido y ha vuelto Se ha escuchado la puerta Vale Veamos Al contestar el teléfono Vimos claramente unos suspiros de alivio De la gente al otro lado Bien Nuestros interlocutores se presentaron Como supervivientes del pueblo cercano De Hill Valley Descresadamente Después de un intercambio de información corto La señal desapareció Algo debe haber pasado al otro lado Esperamos que nos llamen otra vez Nos fuimos muy alegres Cuando lo he regresado del desierto Venga, perfecto Muy bien A ver, ¿cómo está Timmy? Timmy tiene que comer algo Puede ser su última esperanza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tan mal está? Pero Timmy ¿Necesitas comer, Timmy? Come, 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 come Timmy, come Dios mío ¿Los demás cómo están? Set, set, set Están de lujo Come, Timmy, hijo mío Come Come A ver No sabemos qué tal la situación En la superficie Una expedición lleva un riesgo alto Pero necesitamos provisiones Efectivamente Encima tenemos la máscara Bien, chicos Importante Vamos a llevar a Ted Venga, vamos a llevar a Ted En el siguiente llevaremos a Ted Del otro lado de la trampilla Nos ha llegado un grito Abrir el nombre de la libertad No sabemos quién será El portavoz de la libertad Pero los ruidos sugieren Que se trata de un grupo entero Tal vez armado Es muy probable Que el que se presenta De esta manera Será capaz de asesinar a otro En el nombre de esta libertad De la puerta Pues no Hombre, tal y como me lo han presentado Yo no abriría la puerta ¿Sabes? Estamos muy bien Los militares saben que estamos aquí Y que nos han dicho Que solamente tenemos que esperar ¿No? Dolor está bien Deshidratación Deshidratación Hambre Cansancio Set A Timmy le vamos a dar de todo Permanecemos callados Hasta que el grupo de desconocidos Se fue a nuestra puerta No han venido nunca más Así que parece que era una buena idea Ignorarlos Bien Ojalá no regresen con refuerzos Mire, James se desmaya cada rato Vale, le vamos a dar a la de todo Vale A ver ¿Qué era lo que necesitaban? Dolores, nada Ted Vale, Ted y Mary Jane Necesitan beber Y Timmy de todo Vale, entonces Mary Jane Y Ted beber Y Timmy de todo Perfecto Se lo damos Mañana nos parece un buen día Para la expedición Tiempo para estirar un poco Respirar el bebé fresco Tóxico Incluso encontrar algún equipo A las prohibiciones adicionales También será un útil estar No sé qué Venga Pues va la mujer Que lleva la expedición La máscara de gas La mandamos con algo Que no sea máscara de gas Tío Vamos a mandarla con la maleta Que llevará la máscara de gas El mapa Ojo, ojo, ojo El mapa Y el rifle Ya está Ya está Ya está Esto no lo he hecho nunca Probablemente la estoy liando Que flipas Pero La mando full equip Es decir La confianza es total en ella ¿Y esto qué es? ¿Y esto que han puesto en la pared? ¿Quién ha dibujado esto aquí? ¿Me necesitas algo de comer? El Timmy debe comer algo Dolores salió a la superficie O sea, se ha ido full equipo O sea, es que no sé Qué más le puedo dar No que gas hoy O sea, no sé si lo he hecho bien Lo he liado, chicos De verdad, no lo sé No lo sé Espero no haberlo liado Hambre Y hambre y cansancio Vale, a Timmy le vamos a dar Esto Y ya está A Timmy le damos de comer Ya está Decidimos mirar afuera Para ver si la tienda de la esquina Seguía ahí Estamos a punto de salir del refugio Cuando de repente Vimos un gruñillo inhumano A unos metros de nosotros En las tinieblas Vimos un par de ojos salvajes Tenemos poquísimo Sí, ¿qué hace? O sea, tiramos esto Y le tiráis ahí el flir ese, tío A tomar por saco Lo destruís Ojo, lo han tirado ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ha ocurrido Mira la mosca por ahí Nuestra insecticida puede Con los mosquitos mutantes Así que una vez Se ha escondido en las tinieblas Es poca cosa Tras echar una buena dosis De la insecticida Nos dejó en paz Bien Blade Jamers De algo de comer Timmy tiene mucha hambre Cuando Ted tiene hambre Le rugen las tripas Justo como ahora Pues a Ted Le vamos a dar de comer Ted, chicos, está cansado Nos ha traído un montón de comida Se merece comer Pero a saco Van a comer todos Van a comer todos Venga, bueno Seguimos con la maldita tos Vamos a reventar Se nos ha roto el ventilador El aire no circula Tenemos que arreglar la ventilación Antes de que muramos sofocados Como ratas en una trampa Bueno, tenemos ahí el libro Del Boy Scout Con el que van a poder Solucionar ese problema ¿Vale? Sin ningún problema Uy Uy Enfermedad Se me ha puesto mal Buscad con los geos Consejos en el manual Para Scouts Parecía una buena idea Creíamos que como el libro Estaba todo lleno de tubos Estos días de preparación Según nos contaremos Un capítulo sobre tubos De ventilación Antes de que mirarnos el índice Nos atacó un enjambre De insectos mutantes Salieron del tubo De ventilación Las picaduras Duelen un mogollón Y puede caos en fiebre El gente tiene que beber El TV debe comer algo Te debe beber algo Te he tapillado algo No tengo botiquín Sed, hambre y cansancio Les voy a dar de todo lo que pueda Jamás esperaríamos ver Una cucaracha bailando Aunque no nos topamos Con ninguna todavía Si encontramos una De tamaño de un gato La noticia es que habrá Espantado a todas las ratas Del barrio La mala es que Estas cucarachas son enormes Y más problema Que nos ataquen cuando puedan Bueno, pues entonces Le metemos con insecticida Y tomar por saco Probablemente lo gastemos Todo, ¿sabes? Insecticida Por Dios Que vuelva mi mujer Que vuelva mi mujer Y que vuelva con ¡Aaah! Deshidratación ya Mary Jane Madre mía, hija mía Vale, nos hemos quedado sin Qué bien Aquí en madruga Tío Sam le ayuda A ti le gusta Este refrán Y le gustan las mañanas tranquilas Oye, eso está bien Vale, vamos a ver Enfermedad Deshidratación Y cansancio Le vamos a tener que ver A la niña Insuficiente Cuando Timmy regresó De la expedición A la superficie Parecía bien Pero resultó Que se había herido La mano Con un pedazo De metal oxidado Y la herida Se infectó Qué bien Esto no se curará Por si mismo Tenemos que tratar la herida Pues no tengo nada Para tratar la herida ¿Y para qué quieres Un hacha? Antabulto Vuelto Uy, qué cansada está Ay, sin escopeta El mapa ha roto Durante la expedición Visitamos un lugar Muy conocido a todos nosotros El banco local No contamos con mucho Pero decidimos explorar Las ruinas Nunca se sabe Qué se puede descubrir Aparte de sacos llenos De dinero, por supuesto Al lado de los cajeros Encontramos una bolsa De compras con plátanos Podridos Una crema de manos Zapatillas en forma de conejos Y un poco de agua Todos estos tesoros Parecían tentadores Pero decidimos tomar el agua Sin escopeta Sin mapa Sin maleta Hambre Madre mía Madre mía Hay que volver a salir Tiene que ir la niña Tiene que ir la niña A abrir la puerta Al refugio Para dejar que entrara Un poco de aire fresco Y redactivo Encontramos en el umbral Una maleta pequeña No hallaba ningún nombre Del resto Y no había nadie cerca ¿Debíamos abrirla? Sí Ahora mismo como estamos Claro que sí Que deberíamos abrirla Es increíble, tío Por favor Qué mala suerte Se puede tener Madre mía Se ha puesto enferma También ¿Por qué? Hambre, sed, enfermedad Dentro de la maleta Encontramos un poco de sopa Pero, puaj Estaba que educado Nos sentimos mal Algunos pasaron Toda la mañana Con un cubo En el rincón Madre mía De verdad Todos malos Hambre, sed Sed Hambre, sed Y sed No puedo hacer nada Llévate Llévate la máscara Hija mía Vete y vuelve con algo Por favor Se ha ido Y ha vuelto ya No, se ha ido Por Dios Tráeme algo bueno Miri Jane salió al desierto Con la regresión Pronto Equipaje Vale, sí Bañanas tranquilas Muy bien Veamos que tenemos por aquí Sed y hambre Y cansancio Le vamos a dar de todo a la mujer A ver si se recupera Yo que sé Han comunicado Hay un comunicado De los militares Han dicho que el primer Paso es localizar A todos los sobrevivientes Hoy por la tarde Un avión volará Sobre nuestro barrio Y nosotros tendremos que salir Y señalarles con la linterna Y no tenemos linterna No sé por qué no la reparamos Con el libro del Boy Scout De verdad Porque no me da la opción De hacerlo Día 20 Uff Timmy La enfermedad de Timmy Ted tiene hambre Ahí os dije Tienen que esperar un poco más Tienen alguna idea Cuánto cuestan pilas Para linternas Timmy ha descansado Timmy ha descansado Pero se ha puesto Más enfermo todavía Ted come Madre mía Se quieren suicidar Seguimos vivos Esperamos que la niña vuelva ¿Esto qué es? ¿Qué han dibujado ahí? Sed, sed Les voy a dar de beber Hasta el final Tengo agua de sobra Timmy no está bien ¿Por qué no hablamos con el Y le consolamos? Venga Vamos a hablar con el Y le consolamos un poquito Venga por favor Ha vuelto Ha vuelto Ay que ha vuelto la niña ¿Qué me has traído? Vale Ha vuelto La máscara sigue bien Basta con una o dos palabras Para levantar el ánimo a alguien Timmy está mucho mejor Pero que va a estar mejor Mírale que cara tiene Si parece un zombie Nada puede comprarse Con nuestra alegría Cuando se abrió la puerta De refugio Vimos a Mary Jane Mary Jane Que bien Un montón de chatarra Reveló que no estábamos Acercando Venga fuera Dos de sopa Había una moto Bastante guay Había sido una moto guay Ya que ahora No queda mucho de allá Tras una inspección De todos los bolsos Encontramos Una linterna Vamos La linterna No me había fijado Tenemos linterna Perfecto No quejas Las cosas siempre pueden ser peores Aunque Ted dice Que también pueden ser mejores Veamos Veamos Sed, enfermedad Enfermedad Hambre, cansancio Fatiga Hambre, enfermedad Plas, plas, plas Vaya sorpresa Le tocó a nuestra puerta Un joven que pidió ayuda Se preocupa mucho Por su hermana gemela Que desapareció En el campo de los bandidos Intentando conseguir Planes secretos De su nueva base Parece que el hombre Confía en nosotros Y al mismo tiempo Es muy agradable Promete que seguimos Nos vamos a arrepentir Venga Pues vas tú Vas, vas Ted Vas pero seguro O sea No voy a llevar al niño En las condiciones que está O sea Vamos Ni de chiripa Cuidado Fuimos con el chico Y unos amigos suyos Al campo señalado Encontramos a la chica Le tiramos el arma Y conseguimos derrotar A los bandidos Que defendían la entrada al campo Madre mía Y ha vuelto así Como si nada Increíble Los hermanos están muy contentos Pero en un estado de choque Resultó que el cabecilla De la panda era su padre El mundo es un pañuelo ¿Qué dices? Prometieron ponerse en contacto Con nosotros Vale Solamente hay que esperar Venga va A ver ¿Qué necesitáis? Enfermedad Cansancio Fatiga Enfermedad Hambre Cansancio Fatiga Enfermedad Fatiga La niña La niña que coma Que es la única Que no está enferma Vale Gran incógnita Quizá debemos Jugarnos nuestra vida Y salir Sí O sea Seguro ¡Ojo! Nada Esto es último todo Vimos en la puerta Un desconocido Con una carretilla Oxidada Llena de mercancías Ofrecía agua Ofrece agua 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 No nos ofrece nada Es decir No nos ofrece nada útil Porque agua tenemos Es decir Lo que necesitamos Es un botiquín Día 24 Se escuchan tos O sea Se escucha tos por ahí La enfermedad Está empezando A hacer mellan Todos nosotros En cambio Esperemos El vendedor No estuvo nada contento Pues ya se puede aguantar Ahí el vendedor Tío Hambre Hambre y sed Y sed Hambre Hambre y sed Y sed Tenemos un montón de agua Un montón de sopa ¿Qué llevar a la expedición? Vas a llevarte La máscara Hijo mío La máscara Te vas a llevar Estás muy fastidiado Lo sé Pero no nos queda otra Ted De que Salgas ahí fuera Encuentres botiquines Para curarnos Y nos salves la vida a todos A ver Las provisiones Sed, enfermedad, cansancio, fatiga Enfermedad, fatiga Cansancio, sed Hay que darle de beber O sea Les voy a dar todo lo que necesiten No sé si dándoles así Aguantarán más En plan desde la enfermedad Pero bueno En la de las paredes Hay hongos muy raros Pasaron menos tiene gracia Así que si comemos uno o dos Seguro que no nos harán daño ¿Qué nos podría pasar? No, no, no Ni de Vamos ¡Hombre, malos ya estamos! No, no, no Pasando O sea ¿Para qué vamos a comer hongos? ¿Y si nos curamos? No, no Los hongos esos Ni de coña nos curan Están más enfermos todavía Teníamos que habernos comido Los hongos yo creo Por mucha hambre que tengamos Hay cosas que no comeremos jamás El moho en la pared Es una de ellas Ahí está Es que no tenemos hambre En realidad Es decir Sopa tenemos a punta pala Voy a encontrar una razón Para quejarse Tommy sigue enfermo Mary Jane se siente bien Ojalá siga así Vale, Mary Jane está bien Perfecto Entonces ¿Tú qué tienes? Nada, nada y nada Perfecto Pues continuamos Este terrible silencio Nos empieza a aburrir Como cualquier familia feliz No tenemos temas en común Hay algo que podamos hacer con eso Lo que sea Venga, pues una radio Ahí le dais a la radio Oye, escucháis a los militares Como nos dicen que van a venir a salvarnos Día 27 Seguimos vivos Seguimos luchando por nuestra vida Por suerte Hemos traído la radio Podemos escuchar la música Sigue tocando ahí fuera ¿No? ¿Quién va a tocarte la música? ¿A ti qué dices? A ver Nada Sed Y sed Venga, le vamos a dar de beber Sed y sed Perfecto Aunque a la niña no hace falta Cada familia tal Bueno, le vamos a dar de beber Tío, es que voy sobrado de bebida Es que me da igual Venga, fuera Y la veo La veo mal La veo mal Ojo, la radio Algo ha pasado en la radio ¿Cómo estás? Sed, enfermedad, cansancio Fatiga, hambre Ahora les damos Dejamos de pelear Pero por cuánto tiempo No pasa nada, hombre A ver Tú que eras la de la sed Y tú el del hambre Es decir Sed y hambre Ahí estamos Perfecto Ojo Por muchos familiares Que tuviéramos a nadie Amábamos tanto como a la tía Ada Que vivía fuera de la ciudad Lo mismo sigue configurando su máquina Para contar vacas Y no le da miedo La lluvia redactiva Es una lástima que no tengamos su foto Dios mío O sí Y no estará en uno de los libros Después del incidente del café Venga, pues nada Y el de Boy Scout A lo mejor está en el de Boy Scout Ahí la tía, ¿sabes? Está la tía ahí metida Día 29 Si llegamos al 30 Es mi récord en días, ¿eh? Que conste Tiene que volver, tío Me da sorpresa Encontramos una foto Suya de las páginas Del manual para scouts Qué coincidencia Es un poco borrosa Pero qué más da ¿Para qué sirve eso, sabes? Dos veces que más tengo nada Vamos a apuntar los cambios aquí Team es muy fuerte Aunque no lo parezca Es muy ingenioso A Marichan le gustaría comer algo Bueno, oye Estamos bien entonces, ¿no? Enfermedad, cansancio y fatiga Hambre, fatiga Enfermedad, fatiga O sea, como tiene fatiga Voy a dar de comer Además, sopa tengo Para dar y regalar Los tenemos zapatos Y coloquemos banderas Un comunicado nuevo De los militares Cuidado ahí Piden que preparemos Nuestras linternas Y las utilicemos Para asignar a los aviones El reconocimiento volará Sobre el barrio Por la tarde Si ve la luz De las linternas Sabrán dónde buscarnos Vale, perfecto Sacamos la linterna, chicos Porque Antes no la teníamos Y ahora sí Cuidado que ha pasado ¡Ha vuelto! No tengo máscara Esto qué O sea, cada vez Hay más dibujos Vamos a ver ¿El avión? Todavía en cuando De repente La linterna paró de funcionar Afortunadamente Logramos arreglar En el último momento Uy, menos mal Cuando ya oíamos Los motores del avión A lo lejos Me cago en todo Seguro que el piloto nos vio Vamos a ver Si regresan por nosotros Este regreso de la expedición A la superficie Sano y Salva A lo mejor estamos paranoicos Pero creemos que alguien Nos estaba siguiendo Esperamos que no se repita esto La estación del metro Nos pareció Un buen lugar para explorar Alguien debe haber tenido La misma idea Como encontramos A un grupo de gente Que comerciaba En municiones No son bandidos Solo es que no se meten En los asuntos de los demás Nos previeron tocar sus cosas Pero pudimos echar un vistazo A su vivienda A la gente de la estación Le gustó mucho nuestra ropa Siempre sabíamos Vestirnos bien Así que no nos sorprendió eso Le hicimos un poco De municiones A cambio de nuestras prendas Se puede vivir Sin unos cartoncillos ¿Qué dices? Ojo ¿Balas? ¿Maleta? ¡Uh! Vale, vale, vale La gente del metro Hice una barrida Una barricada En los torniquetes Del metro de bolsas Y mochilas Sacamos una maleta bonita De la pila Aunque lo hicimos Con mucho cuidado Este castillo de naipes Casi se derrumbó Maleta, chicos Maleta y balas Es decir A lo mejor La radiactividad ya ha pasado O el nivel de radiactividad Ya es muy bajo Y no pasa nada por salir Sin la máscara La máscara nos ha aguantado Un montón además Hemos tenido mucha suerte Si necesita mucho Pero seguro tal Tese muy débil Si no va a comer algo pronto Va a comer Tú no te preocupes A ver Inhalación Inhalición Enfermedad Cansancio Fatiga Le vamos a dar de comer Sed fatiga Sed enfermedad Fatiga Le vamos a dar de todo a todos De todo a todos A tomar por saco La siguiente ¿Quién va a salir? Va a salir la niña Vamos a preparar una para la niña Que siempre evitamos casinos Locales de apuestas Y similares Así que cuando en nuestro umbral Apareció un hombre que alegró Ser jugador de póker Nos pusimos sospechosos Nos invitó a jugar una partida De naipes Propuso apostar dos botillas de agua Y nos permitió escoger un juego Nos la jugamos Venga Seguro que es un Casper Seguro que ganamos Chicos Vale El niño se ha ido a la expedición Perfecto Tim era muy Tim era muy enfermo No pudimos ayudarlo Anoche escapó Y no ha vuelto ¿Qué? Nos ha ido a la expedición Es verdad Parece que se dio cuenta De que somos unos padres irresponsables Ja Alberto estuvo a nuestro lado Y ganamos un partido brutal de guerra El hombre parecía poco a ver Pero comió su promesa Vale Más dos Se ha alargado el niño Se nos ha ido el niño El cabrón Hambre Enfermedad Enfermedad Cansancio Vamos a darle de comer a Ted Vamos a mandar a la niña Con la maleta Y la linterna O con la maleta solo Y que vuelva con la maleta llena Ahora Cuidado Se ha ido Vale ¡No! Ha muerto la mujer Mire Jane salió La enfermedad Proveció con rapidez Y dolores Se sentía cada día peor Tos, fiebre Dolores de pecho No recuperó Come Come de todo No te mueras Ted Nuestro amigo Que me lo vio A pedir apoyo Es que no puedo No tengo hacha No te mueras Ted Sigue vivo ¡Ay Dios mío! ¿Qué está haciendo? Hambre, enfermedad, locura Cansancio, fatiga Hasta luego Ted Hasta aquí ha llegado Mi travesía Ofrece agua Por unas tal Ofrece cuatro de agua Por tal Ofrece dos de agua Por No tengo A que sea al revés Hombre Que sea al revés No te mueras Ted No lo sabía Es que lo sabía Y ha vuelto la niña Ha vuelto la niña Ay, ay, ay No intercambiamos nada Y la mujer se fue Quizás otro día Tengamos la oportunidad De negocio Si vuelve alguna vez Nada puede compararse Con nuestra alegría Cuando se abre la puerta Y vivimos a Mary Jane Pero que alegría Si estáis todos muertos Tres botellas Y un hacha Más insecticida Y se acabó Treinta y cinco días Treinta y cinco días Hemos sobrevivido ¡Récord, chicos! Nuestro nuevo récord Treinta y cinco días ¡Uh! Hemos conseguido aguantar Y eso que ha vuelto la niña Y poco a poco Hemos ido Yo qué sé Yo creo que vamos mejorando Poco a poco Tomando mejores decisiones Así que nada, chicos Dejad un buen me gusta Si queréis más Y volveremos pronto Por cierto, mirad Qué camiseta más chula tengo Mirad qué camiseta más chula Llevo para grabar el vídeo Así que chicos De verdad Dejad un buen like Y pronto tendréis Más 60 segundos A ver si conseguimos Ya de una maldita vez Escapar o alguna cosa Así que nada, chicos Nos vemos ¡Adiós!